La Navidad llegará a Venezuela el 1 de octubre. No, no es que el niño Jesús haya decidido adelantar su nacimiento. Es la última ocurrencia del sátrapacharista Nicolás Maduro, que en su lista de esperpentos añade una nueva al decretar el adelanto de la Navidad, al primer día de octubre como respuesta a la ola de apagones de luz que vive el país sudamericano, y en medio de la represión que el régimen despliega ante la oposición. En una de sus habituales intervenciones televisadas dirigidas a sus seguidores, Nicolás Maduro anunciaba que en agradecimiento a ustedes. Voy a decretar el adelanto de la Navidad el 1 de octubre, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad, en medio de los vítores y aplausos de sus fans. Nicolás Maduro hace este esperpéntico anuncio propio de dictadores bananeros para contrarrestar los cortes de la red eléctrica en Venezuela que el chavismo atribuye a la oposición. La gente dio una demostración hermosa y salió, fue a trabajar, no pudieron ni podrán ni ayer ni hoy ni nunca, indica Maduro. El líder chavista además aumenta su represión a la oposición ganadora real de las elecciones en Venezuela, y un tribunal venezolano ha emitido una orden de arresto contra el líder opositor inmundo González después, de que no respondiera a tres citaciones para declarar sobre el sitio web que publicó las actas detalladas de las elecciones presidenciales del país. El anuncio de Nicolás Maduro de adelantar la Navidad ha corrido como la pólvora en redes sociales, y muchas personas resaltan que el tirano chavista no es nada original, sino que se ha limitado a hacer un abel caballero. El alcalde de Diego, famoso por su inversión en luces de Navidad, ya indicaba en verano que comenzaba el montaje de la decoración navideña en la ciudad gallega. Ni siquiera para hacer el ridículo vale Nicolás Maduro. Ni siquiera la semana salió de 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 contesta enВ lago del mundo. ¡Nos días al día, ponemos B regardingos planos de Maduro enины. Ni siquiera 뉴스 lo pueden con para estas conclusiones y piñas demasiado 20 días. Ni siquiera que se le tiene detenido. 8 charge más de no es el arbolamiento.